De este lado seguimos saludando, por acá, de este lado, a los amiguitos. Patricio, los que te faltan de lejitos, diles ola, por ahí atrás de esas, diles ola de lejitos. Por acá de lejitos, pújame así, amiguitos. Vamos a dar un fuerte aplauso para Bob Esponja y Patricio. De este lado, no, Patricio, no, Bob Esponja, no, no te sientes ahí, Bob Esponja. No es que está una amiga sentada. Ay, Bob Esponja, ven de este lado, Bob Esponja. ¿Por qué hace Bob Esponja? Cuéntame, ¿a qué veniste que el día de hoy, Bob Esponja? Dice Bob Esponja que él vino a jugar, a jugar con él. No, 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 tú, aparte de jugar y aparte de dormir, ¿a qué veniste que...? Ya lo tiene, ya lo tiene, ¿a qué? ¿A qué veniste que el día de hoy? Está pensando, está pensando... ¡Ya lo tiene, ya lo tiene! ¿A qué? No, puede seguir pensando de este lado, por acá. Ahora sí, ya lo tiene, ya lo... Bob Esponja, ¿verdad? ¿Qué hora? Ya, ya lo tiene, ahora sí. ¿A qué? ¿A comer? No, Bob Esponja, tú no viniste a comer... Ay, con cuidado, Bob Esponja. No, tú no viniste a comer. Patricio, tú sí sabes a qué veniste aquí el día de hoy, ¿verdad que sí, Patricio? Cuéntanos, ¿a qué veniste aquí el día de hoy? ¿A saludar? Exactamente, pero aparte de saludar, Patricio. ¿A qué? A ver, póngase de acuerdo, Bob Esponja y Patricio, aquí vinieron ustedes dos. Póngase de acuerdo de este lado. Vamos a ponernos de acuerdo, Bob Esponja. De este lado se va, ¿eh? Tú me invitaste, ¿no? ¿A qué? A felicitar a alguien. ¿Y a quién estamos festejando el día de hoy? ¡No, Patricio, no! Estamos festejando a nuestro amiguito Esteban, que el día de hoy cumple cinco años. Por ahí está, ¿qué pasó, Bob Esponja? ¿Dónde está? Está exactamente en el frente de Patricio. Ahí en el frente de ti, Patricio. ¡Ahí! ¡No, no, no, al lado de ti! ¡No, abajo, 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 Patricio! ¡No, no tan abajo! ¿Cómo que abajo de tus pies? ¡No! En medio, es el... Sí, es el... Sí, derecha. ¡Qué fuerte el aplauso de este lado! ¡Dale un abrazo, Patricio! ¡Dale un abrazo! ¡Felicidades a este bebé! ¡Feliz cumpleaños! Por favor, sí, Bob Esponja, vamos a darle un fuerte abrazo a nuestro amiguito Esteban, que ya debe estar cumpliendo cinco años. ¡Fuertes aplausos! ¿Qué le haces, Bob Esponja?